Vamos con la última hora del fútbol internacional, empezamos por Leo Messi y Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo obtuvo un gran registro como goleador este fin de semana, marcó la victoria del United por 2-1 en la Premier League contra el Everton para celebrar 700 goles a nivel de clubes, un registro que merece una atención especial. Considerado como uno de los mejores jugadores de todos los tiempos, el portugués ha marcado 144 goles en 340 partidos con los Red Devils, 118 en la primera etapa y 26 desde su regreso en 2021. Además marcó 450 goles en 438 partidos con el Real Madrid, 101 tantos con la Juventus en 134 partidos y 5 con el Sporting de Lisboa en 31 partidos. Este número seguramente seguirá creciendo. En cuanto a este récord que tiene Cristiano, Fútbol Red repasó la historia para ver quiénes más habían podido llegar a esa hazaña. La buena noticia para los fanáticos de CR7 es que el bicho fue el primero en hacerlo, según la Federación Internacional de Historia y Estadística del Fútbol. Otra buena noticia es que el del Paris Saint Germain, Lionel Messi, está a solo 9 goles de entrar en este grupo de élite de los 700 goles. El cristiano quien hace historia con este registro, el delantero de 37 años, se alzó con un inalcanzable primer puesto en una lista donde no pudieron entrar ni Romario. Con 691 goles, ellos especan que reportó 688 y el mismo Pelé, quien acumuló 679. El próximo nombre en celebrar los 700 goles a nivel de clubes será Messi, quien ya acumula 691 goles. Por tanto, este es el logro del portugués con Leo Messi muy al acecho del delantero de Madeira. Vamos a ver precisamente por este hecho qué mensaje ha dejado Cristiano Ronaldo en redes sociales. El astro portugués Cristiano Ronaldo no olvidará el domingo 9 de octubre de 2022. En esa jornada no solo anotó el gol del triunfo del Manchester United ante Everton, también marcó su tanto 700 como profesional. A través de sus redes sociales, Cristiano Ronaldo se mostró alegre por haber alcanzado un nuevo récord en su carrera y dejó un mensaje de agradecimiento a sus seguidores. ¿Qué número más bonito hemos alcanzado todos juntos? Dijo Cristiano que también tiene presentes a todos sus seres queridos. Gracias a todos mis compañeros, entrenadores, clubes, familias y amigos. Y por supuesto a los aficionados. Seguimos, agregó. El tanto es además el número 144 que el jugador de 37 años marca con la camiseta del United Club, en el que está viviendo su segunda etapa. El máximo anotador de la historia del Real Madrid marcó 545 goles para el conjunto blanco, 101 para la Juventus y 5 para el Sporting de Lisboa. Cristiano Ronaldo se alista para el choque que disputará Manchester United ante el Omonia de Chipre por la cuarta jornada de la fase de grupos de Europa League. La cita será el jueves 13 de octubre en Old Trafford. El cinco veces ganador del Balón de Oro ha quedado relegado a un segundo plano desde la llegada de Eric Ten Hag al banquillo de los Red Devils, pero entró a la media hora de encuentro para sustituir al lesionado Anthony Martial. Por tanto, Ronaldo que celebra sus 700 goles a nivel de clubes. Vamos ahora a hablar de Erling Haaland y la cláusula que tiene en su contrato de cara a 2024. El Manchester City no dejaba de negar en varias ocasiones la existencia de una cláusula de rescisión que permite, en este caso, la salida de Erling Haaland a partir de 2024. Autor de 20 goles en 13 partidos de esta temporada es, sin duda alguna, el gran referente ofensivo de los campeones de Inglaterra y uno de los atacantes de referencia en toda Europa. El conjunto de los Citizens, por tanto, comienza a resistirse a las embestidas que llegan desde todas partes en este caso. Y The Athletic acaba de desvelar ahora que esa cláusula famosa existe y también los detalles de la misma, de los que pueden verse beneficiados clubes como el Real Madrid, que lo sigue con gran interés, o incluso el FC Barcelona, que menciona Sport. Esa cláusula sería de unos 200 millones de euros a partir de 2024 y siempre para escuadras de fuera de la Premier League, de manera que iría rebajándose año a año hasta la finalización de su actual contrato en 2027. Es decir, que dentro de dos temporadas, el delantero noruego puede estar a tiro de varios de los grandes clubes de Europa.